Tu arma de madrugada abrazando el bombo sea su almohada llueva, pampero, parches de bruma del alba Pombo sentido, bombo con ritmo, magia, poncho, abrigo, infancia suene sabio, su enseñanza, lucero en danza Sepadino toque con su amigo, mil chacareras conmigo hijo duende prenda fuego hasta el sonido y que suenen músicas del mundo, llaman pampero profundo suenen las voces del pueblo que nunca fueron y repica el brillo de su bombo luz de swing de pausa asombro ilumine todo el barrio de Unión Santiago del epampero soy su testigo cuenta su dolor, su frío con su palillo en el pecho no todo ha muerto y cuando hoy por salabina tenga una tertulia y diga que el domingo hay empanadas en lo de Miguel Simón y que suenen músicas del mundo llamaban pampero profundo suenen las voces del pueblo que nunca fueron y digan y digan y digan y digan y digan